Detienen a ladrones de autos tras una extensa persecución. Intentaron robar un vehículo en Avenida Humberto y 25 de Mayo. La fuga terminó en Francisco Álvarez. Los sospechosos tienen 33 y 35 años. Cuenta con antecedentes penales desde 2014. Tras una intensa persecución por el acceso oeste que se prolongó por casi 30 kilómetros, dos individuos, identificados como Edvard David Álvarez, de 33 años, y Diego Gastón Pedruso, de 35, fueron aprendidos. El espectacular operativo policial desentrañó una trama de encubrimiento y robo de vehículos. El telón de esta nueva historia se levantó este miércoles, cuando el personal del comando de patrullas, alertado por una llamada al 911 sobre un intento de robo de un Toyota modelo Hilux en la intersección de Avenida Humberto y 25 de Mayo, entró en acción. Choque en la madrugada dejó dos mujeres heridas. Fue en acceso oeste y puente de autovía 6. Las personas lesionadas viajaban en una cangó que colisionó contra un camión. En una colisión por alcance, una Renault modelo cangó impactó contra el acoplado de un camión Mercedes-Benz cuando ambos vehículos circulaban por el acceso oeste. El choque se produjo bajo el puente de la autovía 6. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana, movilizó a distintas unidades de emergencia y fuerzas de seguridad. A bordo de la cangó se encontraban dos hombres y tres mujeres, todos provenientes de la localidad Santa Fecina de Firmat. El camión había salido desde Rosario. La escena del accidente se convirtió en un despliegue de luces y sirenas cuando bomberos envió la ambulancia móvil 19, a cargo del oficial Guillermo Bustos, para atender la situación. La Guardia Urbana se sumó a la intervención con tres móviles, mientras que corredores viales y la Gendarmería Nacional brindaron asistencia y ordenaron el tránsito en la zona afectada por el choque. Dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital zonal de esta ciudad para recibir atención médica. Mientras aguardaban la llegada de otra ambulancia, los dos hombres y otra mujer involucrada permanecieron en el lugar. Los hombres presentaban golpes en pechos y brazos, mientras que el conductor del camión salió ileso. Aumenta la BTV, a cuanto pasó la nueva tarifa. Desde febrero el ajuste será de un 62% para los vehículos con un peso de hasta 2.500 kilogramos. El gobierno dio a conocer la nueva tarifa que regirá para renovar la oblea obligatoria de la verificación técnica vehicular en la provincia de Buenos Aires, que desde febrero llega con un ajuste del 62%. Según la resolución 29-2024 publicada este miércoles en el boletín oficial, se reestructuró el cuadro tarifario, con lo que el valor máximo de la tarifa básica del servicio de la BTV para vehículos con un peso de hasta 2.500 kilogramos será de 13.221 pesos, lo que sumado al valor agregado, IVA, asciende a 15.997 pesos. Antes era 9.870 pesos, es decir un 62% más barata. Además, se estableció que, a partir de la tarifa básica aprobada por el artículo anterior, se conformarán las restantes categorías del cuadro tarifario del servicio de verificación. Hasta ahora las motos pagaban 2.961 pesos y los vehículos pesados de más de 2.500 kilos abonaban 17.766 pesos.